Ey, Aymero, ¿dónde vas? Aymero, dale. No foul, no foul, no foul. Va para allá. Todos esos rozones que los tienen. Vamos. No, todo es de frente. Tengo que estar listo, Chief. No, pues ya no. Le pego en la espalda, pero no codo, no codo, Chief. No se crean. Aquí, portero. Seis. Seis minutos de juego, Raza. Seis minutos. No se ganen tarjetas en seis minutos. No foul, no foul. No foul. No se ganen tarjetas en seis minutos. ¡Fuera, fuera! Chil, tú lo estás viendo. ¿Por qué me reclaman las cosas? Ven para acá. No, 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 no. No, gritándome. No me das intimidad. Estás amonestado y el otro vas para afuera. ¡Cállate y dos! ¡Cállate y dos! ¡Cállate y dos! Fíjate, ¿quién tiene la posición del balón, señor? No lo tiene, ¿eh? Sí. ¡Cállate y dos! ¡Cállate y dos! ¡Cállate y dos! ¡Cállate y dos! ¡Sí! 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 ¡Venga! ¡Vamos a jugarlo! ¡Vamos a jugarlo! ¡Que la chupa, güey! ¡Que la chupa! ¡Que la chupa! ¡A ver, Vitro! Ey, no más no avientes, no más no avientes. Es lo único que te pido. ¡Ay, qué palabra que me está diciendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No más no avientes! ¡Ey, espérale! ¡Ey! ¡Nada! ¡Ey! 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 ¡Nada! ¡Mira como está! ¡Qué salve a manos, eh! ¡Ah! ¡Ey! ¡ μια! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ve! ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? ¡Venga, échale ganas, eh! ¡Ey! 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 el que entra al boxeo no te imaginas venga los dos están pegando está bien ve more ve more venga 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 por el balón venga por el balón no foul no foul venga 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 está afuera aquí estoy va uno venga fue afuera venga 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 me siento paparazzi me siento paparazzi bien un minuto un minuto no se ganen tarjetas en un minuto venga 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 Ahí está, ahí está, ahí está ¡No, no, no! ¡Pámonos! ¡Sí! ¡Buenos, a ver, buenos! ¡Mete, púlgar! ¡Púlgar, güey! ¡Así, güey! ¡Métalo, púlgar! ¡Métalo, güey! ¡Métalo, cánársela! ¡Bien! ¡Delé! ¡Bien, man! ¡Excelente! ¡Chuqui, guqui, guqui! ¡Pupe, pupe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!